Música En horas de la mañana del día de hoy cuando salgo al parqueo de mi casa veo que el vehículo, una Toyota, una Ford Runners blanca en la parte de la puerta detrás del conductor está abierta veo que está todo del vehículo tirado hacia afuera se llevaron en mi tetoscopio que está grabado con mi nombre valorado en 270 dólares veo que también se llevaron un juego de perfume un coach que es el perfume crema de cuerpo, crema de mano valorado en 450 dólares se llevaron tres lentes, Ray-Ban, un aviador y dos de pasta y veo que también se han llevado lo que es aceite del vehículo que estaba dentro por ahora solamente eso ¿En sentido general, en lo estimado de todos los hospitales? Sí, al mismo parqueo del edificio, tenemos seguridad, pero no sé qué pasó en ese momento ¿Es la primera vez que esto ocurre? Sí, en lo que vivimos ahí, la primera vez que somos víctimas de robo ¿Qué le pido a las autoridades, doctora Telurto? que por favor esclarezca la situación hay cámaras en los alrededores y se podría revisar para determinar quién fue que entró a la casa Sí, bien, mientras anticipating todo ese momento